Hay algunos compañeros que van a escuchar la grabación. Bueno, entonces, hoy empezamos química orgánica, que es exclusivamente química del carbono. ¿Por qué se llama también química de carbono? Porque la mayoría de los compuestos que forman, o a que se les denomina compuestos orgánicos, el elemento principal es el carbono. Bueno, además de este elemento tan importante como es el carbono, también está el hidrógeno, el oxígeno, estos tres son los elementos clavos. Hay una pequeña cantidad de compuestos orgánicos que tienen nitrógeno, como las aminas, hay algunos que tienen fósforo, como vamos a ver los carbohidratos tienen fósforo, los fosfolípidos tienen fósforo. El azufre se encuentra solo en las proteínas que nosotros habíamos visto en los puentes de disulfuro, gracias a que hay un aminoácido que tiene azufre que se llama citeína, y algunos halógenos como cloro, fluor, bromo e yodo, que forman un grupo muy importante de compuestos que son los anestésicos. Todos los compuestos orgánicos arden fácilmente en contacto con el aire, y esta capacidad para arder en contacto con el aire se llama combustión. La gran mayoría de los compuestos orgánicos se encuentran en sustancias vivas. Por lo tanto, la descomposición de las materias vivas es lo que va a conducir finalmente a la gran mayoría de los compuestos orgánicos naturales. Pero, ¿qué sucede? Que se ha encontrado que este carbono puede unirse a otro carbono, por lo tanto, mediante esta unión indefinida formando cadenas, se obtiene un gran número de compuestos sintéticos. En la actualidad, casi todos los compuestos que tenemos son compuestos orgánicos sintéticos. Tenemos vasos de plástico, cubiertos de plástico, ropa de plástico, zapatos de plástico, qué sé yo, baldes de plástico. O sea, no sé, todo prácticamente está hecho de un compuesto orgánico sintético. Hay miles y miles de compuestos que se han fabricado a partir de una molécula base gracias a la capacidad que tiene esa unidad de polimerizar. Y mediante eso aparecieron un sinfín de compuestos. En los compuestos orgánicos, el carbono tiene valencia 4. No hay ningún carbono orgánico con valencia 2. Y para poder actuar con valencia 4, los electrones, nosotros en la distribución electrónica normal tenemos S cuadrado P2. Entonces, un electrón del S migró al orbital vacío del P. Y tenemos 4 electrones solteritos. Y estos 4 electrones solteritos son los responsables de la valencia 4 del carbono. Este va a poder unirse a otro carbono, este también, este también, e de igual manera este. Y desde el punto de vista de la configuración, estos electrones se ubican en el vértice de un tetraedro. Por lo tanto, la figura geométrica que forma el carbono en los compuestos orgánicos es tetraédrica. Eso es solamente para explicar este punto. Lo que a nosotros nos interesa es que el carbono en los compuestos orgánicos actúa con valencia 4. Una molécula orgánica tiene como componente principal al carbono, uniéndose a otro carbono, formando enlaces carbono-carbono, o bien, uniéndose a otro hidrógeno, formando enlaces carbono-hidrógeno. También hay oxígeno, nitrógeno, azufre, pósforo, halógeno, en estado natural, y pueden generar una diversidad de compuestos orgánicos naturales. Pero, los carbonatos y el monóxido de carbono no son compuestos orgánicos, son compuestos inorgánicos. La característica principal de los compuestos orgánicos es que, con el oxígeno del aire, arden, liberando gran cantidad de calor. El famoso ejemplo de la quema de la basura. La hoja está llena de compuestos orgánicos. Si nosotros colocamos la basura y quemamos, esa va a arder y va a liberar gran cantidad de energía. Ese proceso de arder de la hoja seca es lo que se llama combustión. Y para que haya combustión necesita oxígeno sí o sí. Lo mismo ocurre en nuestro cuerpo. El cuerpo utiliza glucosa y, en presencia del oxígeno del aire, quema la glucosa y genera dióxido de carbono más agua. Pero, a su vez, libera gran cantidad de energía. Y esa energía liberada utiliza las células para transportar nutrientes, para sintetizar, para degradar, para replicarse, para enviar información y para cumplir con todas las funciones necesarias. La mayoría de los compuestos orgánicos que existen son compuestos orgánicos artificiales que superan enormemente a los compuestos naturales. Las moléculas, o sea, los compuestos orgánicos se clasifican en compuestos naturales y artificiales. Entre los naturales se encuentra un grupo de compuestos muy importante que son los compuestos biológicos. Llámese carbohidratos, llámese lípidos, llámese vitaminas, llámese ácidos nucleicos, llámese proteínas. Y entre los artificiales sí que hay un montón, un montón, y entre ellos los que ya citamos, los plásticos. Acá está el ejemplo de compuestos naturales, como ácidos grasos, vitaminas, que ya dijimos. Y entre los compuestos artificiales, además de lo que ya citamos, los plásticos, que son los plásticos, que son las vacunas, los medicamentos, como los antibióticos, la pintura, la madera, el papel, entre otros, por si está nada más. Acá hay un ejemplo otra vez, entre ellos, acá hay un producto muy importante que es el caucho. A partir de ese producto se fabrica los neumáticos, ese fue un gran descubrimiento para la vida moderna, principalmente la fabricación de las ruedas. Y entre los productos naturales, acá está lo más importante para nosotros, que son los carbohidratos. Acá no hay lípidos, pero también hay proteínas y el ácido nucleico, que es responsable de transmitir los caracteres que vamos a herdar de nuestros padres. Los compuestos orgánicos se diferencian enormemente de los compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos tienen un punto de fusión mayor a 500 grados centígrados, mientras que los orgánicos arden fácilmente. Tienen un punto de fusión de menos 250 grados centígrados, y un punto de ebullición inferior a 350, mientras que estos tienen un punto de ebullición inclusive mayor a 1000 grados centígrados. Como estos están unidos por enlace iónico, y estos por enlace covalente, los compuestos inorgánicos conducen la electricidad, estos no, estos son solubles en agua, estos son solubles en solventes orgánicos, los compuestos inorgánicos no arden en presencia del oxígeno del aire, o si no, la sal no podía estar en estado normal. Estaría emitiendo llamas. Estos sí arden en presencia del oxígeno del aire, estos producen reacciones simples y rápidas, y estos reacciones lentas y complejas. Algunas de ellas necesitan catalizadores como las enzimas. El primer grupo de compuestos orgánicos importantes que vamos a estudiar son los hidrocarburos. Hidrógeno unido al carbono. Hidrocarburos, su nombre lo dice todo, son compuestos formados por carbono e hidrógeno. Si en la molécula solo existe carbono e hidrógeno, ese compuesto se llama hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos en donde el carbono está unido a otro carbono formando cadenas. Las cadenas pueden estar abiertas o cerradas. Si es una cadena abierta, el compuesto es lineal, y si es una cadena cerrada, el compuesto es cíclico. El enlace puede ser simple o puede formar un enlace doble o un enlace triple. Para los compuestos con enlaces simples se llaman alcano. Los compuestos que tienen dobles enlaces se llaman alqueno. Los hidrocarburos se clasifican de cadenas abiertas, ¿verdad? Y un grupo muy importante que se llama aromáticos. Nosotros solamente vamos a ver los alifáticos lineales, solamente eso. Todo este grupo grande que está acá, nosotros no lo vamos a ver. Entonces, entre los lineales, los saturados son alcanos, y los insaturados, si tienen un doble enlace, se llama alqueno, y si tienen un triple enlace, se llama alquino. Dentro de un ratito vamos a ver cómo se nos mezclan. Hay una cadena, que es una cadena principal, y de la cadena principal salen unas cadenas laterales, y esas cadenas laterales se llaman cadenas secundarias. Si el enlace es simple, el enlace está saturado, los que tienen enlaces saturados se llaman alcanos, y todo termina en un sufijo final que se llama an. Entre los que tienen cadena insaturada, ya vimos, los que tienen doble enlace, se llaman alquenos, y los que tienen triple enlace, se llaman alquinos. Acá está, para volver a ver, la formación de doble enlace entre los alquenos, y la formación del triple enlace entre los alquinos. Bueno, para formar compuestos químicos necesitamos saber que esas cadenas secundarias, en algunos casos se denominan radicales. Todo lo que queda fuera de la cadena principal se llama radical, y hay un grupo de radicales muy importantes que se usan en la química orgánica. Normalmente, los radicales se denominan alquilo. Radical alquilo o alquil. Se usa, se cambia la terminación de alcano por alquil o alquilo. Y el radical generalmente ingresa en lugar del hidrógeno. También se usan algunos prefijos, como iso, que significa isómero, ser, que significa secundario, y ser, que significa terciario. Acá vamos a ver el ejemplo, fíjense. Ser significa carbono secundario, y ser significa carbono terciario. En la formación de la cadena, existen carbonos primarios, secundarios, terciario, y cuaternario. Los carbonos primarios están unidos a un solo carbono. Si nosotros nos fijamos en este primer carbono, este está unido solamente a este carbono. Por lo tanto, este es un carbono primario. Lo mismo que este que está unido solo a este, este que está unido únicamente a este carbono, igual manera este, este y este. Están unidos, fíjense en el enlace, solamente a un carbono. Por lo tanto, es un carbono primario. El carbono secundario es el que está unido a dos carbonos. Acá el carbono secundario está representado por un color verdecito. Y se fijan, este carbono, de este lado está unido a este carbono, y de este lado está unido a este carbono. Por lo tanto, el carbono secundario es el que está unido a dos carbonos. El carbono terciario está unido a tres carbonos. Por eso le sobra un solo hidrógeno. Porque los demás hidrógenos fueron reemplazados por un carbono. Y el carbono cuaternario, este que está aquí, ya no tiene ningún hidrógeno, porque sus cuatro hidrógenos fueron reemplazados por un carbono. Entonces, según la cantidad de carbono que está unido a otro carbono, este carbono puede ser primario si está unido a un solo carbono, secundario si está unido a dos carbonos, terciario si está unido a tres carbonos, y cuaternario si está unido a cuatro carbonos. Solo importa el enlace. Yo me fijo en el enlace. Este carbono está unido acá a cuatro carbonos. Yo me fijo en este enlace porque este no le corresponde a él. Le corresponde al carbono que está acá abajo. ¿Cuándo vamos a usar carbono primario, secundario, terciario? Vamos a usar con los alcoholes, porque los alcoholes se clasifican en primario, secundario y terciario, según el tipo de carbono al que está unido el oado. Y ahora vamos a usar secundario y terciario para los radicales. Esto es para repasar de vuelta. El carbono primario está unido a un solo carbono. El carbono secundario está unido a dos carbonos. El carbono terciario está unido a tres carbonos. Y el carbono cuaternario está unido a cuatro carbonos. Hay unos hijos que se utilizan para denominar los compuestos orgánicos. Y son... Voy a ir en la siguiente. Ponga un lastito. Acá. Esto es lo que quería decir. El número para el número de carbonos en orgánica se usan unos sufijos. El sufijo mes significa uno. El sufijo es significa dos. El sufijo tres, perdón, pro significa tres. Bud significa cuatro. A partir del cinco es como geometría. Pentano, hexano, heptano, octano, nonano y decano. Normalmente estos diez primeros es lo que nosotros vamos a usar. Estos ya son para compuestos extremadamente grandes que nosotros nos vamos a ver. Entonces, hay que aprenderse hasta el número diez. Hasta ahí lo que hay que aprender. Entonces, mes para carbono uno, ed para carbono dos, pro para carbono tres, y bud para carbono cuatro. A partir del cinco ya nos vamos normalmente como geometría. Voy a volver a ir a mis radicales, acá. Entonces, si un solo carbono está unido a la cadena principal, el radical se llama metil o metilo. Si dos carbonos están unidos a la cadena principal, el radical se llama etil o etilo. Si son tres, se llama propil o propilo. Y si son cuatro, se va a llamar butil o butilo. Pero el propilo, ¿ya? El propilo tiene dos carbonos primarios y tiene un carbono secundario que está acá en el medio. Está unido a dos carbonos. Cuando el propilo se une a la cadena principal, fíjense que este está libre, se une a la cadena principal por el carbono secundario, por el carbono del medio, el radical se llama isopropilo. Iso significa isómero del propilo, porque los dos tienen la misma fórmula general, pero cuando se desarrolla en el espacio tienen diferente fórmula desarrollada. El butilo tiene tres isómeros diferentes. El primero se va a llamar isobutilo. Acá está mi isopropilo. Fíjense, acá está mi isopropilo. Y en el isomutilo, el butilo está unido a la cadena principal por un carbono primario. En el ser butilo, significa secundario, está unido a la cadena principal por el carbono secundario. Y en el ser butilo, el radical está unido a la cadena principal por un carbono terciario. Estos dos difícilmente ya utilizamos porque ya son muy grandes y nuestra molécula tiene que ser enorme para poder tener como radical un pentilo o un isopentilo. Entonces, yo les voy a pedir que se aprendan hasta el ser butilo. Metil, etil, propil, si está por un carbono secundario, isopropil. Y el butilo, que va a tener cuatro isómeros diferentes. Si está unido por el carbono primario, se llama iso. Si está unido por el carbono secundario, se llama C. Si está unido por un carbono terciario, se llama terbutilo. Estos son algunos ejemplos de compuestos cíclicos. Este tiene tres carbonos, se llama ciclopropano. Este tiene cuatro carbonos, se llama ciclo butano. Tiene cinco carbonos, se llama ciclopentano, ciclo eftano y ciclo eftano. Empezamos por el primer grupo, que son los alcanos. Son hidrocarburos saturados, no hay ningún doble enlace. Tienen enlaces sencillos, carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Tienen la fórmula general CN veces H2N más 2. Y están completamente saturados con el hidrógeno. ¿Qué significa esta fórmula general CN veces H2N más 2? Solamente significa que si N es el número de carbono, la cantidad de hidrógeno va a ser igual al doble de la cantidad de carbono más 2. Fíjense acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. N vale 10. Entonces, 10 por 2 es 20, más 2 es 22. Si tiene 10 carbonos, tiene que tener 22 hidrógenos. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 22 hidrógenos. Entonces, esta fórmula solo indica la cantidad de carbonos con respecto a la cantidad de hidrógenos que tiene. Normalmente los carbonos, los alcanos son lineales, pero pueden tener radicales. Si tienen radicales, hay que ver en qué número está el radical y mencionar qué radical es. Por ejemplo, fíjense acá, tengo 1, 2, 3 y acá tengo un metilo en el carbono secundario. En total acá tengo 4 carbonos, por lo tanto esta molécula se llama isobutano. O también puede llamarse, como en el carbono 2 está el metilo y mi cadena principal tiene 3, también se llama 2-metilpropano. Este tengo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 5. La cadena principal tiene 5 carbonos y veo que en el carbono 2 y en el carbono 3 hay un metilo. Por lo tanto, este compuesto se llama 2, 3-bimetilpropano. Todos llevan el sufijo de ano, se utilizan los sufijos de met, pro y b. Esta es la cadena que ya vimos hace rato, que solamente hasta el 10 nosotros vamos a saber. No nos interesa más de 10 porque difícilmente vamos a ver. Y acá es para ver de vuelta los compuestos, cómo se ven. El metano es CH4, un carbono con 4 valencias, por lo tanto tiene 4 hidrógenos. El etano tiene 2 carbonos y 6 hidrógenos, el propano 3, el butano 4, el pentano 5, el hexano 6, el hexano 7, el octano 8, el monano 9 y el bexano 10. Estas son las fórmulas abreviadas donde solamente se forma, se coloca el número de carbonos y el número de hidrógenos directamente, 2 por 2, 4 más 2, 6, 3 por 2, 6 más 2, 8, 4 por 2, 8 más 2, 10 y así sucesivamente. Estos son los radicales que pueden generar, el metano puede generar mentilo, el etano puede generar etilo, el propano propilo y el butano butilo. ¿Cómo se le da nombre a los hidrocarburos que es la finalidad de nuestra clase? En primer lugar tenemos que buscar la cadena más larga, la que tenga el mayor número de carbonos, no importa que esta cadena vaya hacia arriba, vaya hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. La segunda regla es ponerle número a los carbonos, empezando siempre por aquel extremo donde se encuentre la primera ramificación. La tercera regla es identificar qué tipo de radical es. La tercera regla es colocar los radicales en orden alfabético, si hay más de un radical idéntico usar prefijo de di o tri y por último escribir el nombre del compuesto. Empezamos por la primera regla, dice, regla número 1, se escoge la cadena con el mayor número de átomos de carbono unidos de forma continua, no importando que esta sea lineal o quebrada, quebrada significa que vaya hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha. Por favor, quiero que atiendan muy bien acá, vamos a empezar a contar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. La cadena lineal solo tiene cinco carbonos. Opción número dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Esta cadena en L tiene seis carbonos. Opción número tres, uno, dos, tres, cuatro. Más chico todavía. Opción número cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Oh, oh, dos de seis ya encontré. Y la última opción me queda uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Esta es evidentemente la cadena más larga. Y en este caso no es una cadena lineal, sino que es una cadena quebrada. ¿Quebrada por qué? Porque una parte va hacia arriba y otra parte va hacia abajo. Regla número dos. Numérese los átomos de carbono de la cadena empezando por el extremo, en donde el radical caiga en el menor número de carbono. Me voy a ir de vuelta a la anterior, ¿verdad? Si yo empiezo, fíjense, de este lado, carbono uno, carbono dos, carbono tres, el primer radical va a caer en el carbono cuatro. Pero si yo empiezo de este extremo, el primer radical cae en el carbono tres. Entonces, ¿quién gana? Este carbono va a ser el carbono número uno, porque el primer radical cae en el menor número de carbono. Nos fijamos en el siguiente ejemplo. Acá tengo mi cadena lineal, tiene cuatro carbonos. Si empiezo desde acá, también tiene cuatro carbonos. Si empiezo desde acá, así, también tiene cuatro carbonos. Y la última alternativa, que mirando así, tiene tres carbonos, entonces gana cuatro. En este caso, el primer radical cae en el carbono dos. Y si yo empiezo de hacia este extremo, también el primer radical va a caer en el carbono dos. Entonces, no importa. Me fijo en esta cadena. Si yo empiezo de este extremo, el primer radical cae en el carbono dos. Pero si yo hubiera numerado desde este extremo, el primer radical iba a caer en el carbono cuatro. Por eso gana la numeración empezando de derecha a izquierda. La tercera regla dice, identifica los radicales. Cuando ya identificamos la cadena más importante, la más larga, que en este caso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, tiene siete carbonos. Lo que queda fuera, todo aquel que queda fuera de la cadena principal, son radicales. Entonces, encierro en círculo este radical y este radical. Este tiene un solo carbono, por lo tanto, es un metilo. Este tiene dos carbonos, por lo tanto, es un etilo. Regla número cuatro. Enumero y le doy nombre a los radicales. En el primer ejemplo, el radical tiene un solo carbono, se llama metilo. Este radical también tiene un solo carbono, por lo tanto, es también un metilo. Tengo un metilo en el carbono dos, otro metilo en el carbono tres. Como son dos metilos, utilizo di y el radical es dimetilo. En este compuesto, el primer radical es un metilo y está en el carbono dos. El segundo radical está en el carbono tres. Este tenía que ser un tres, aquí no un dos. Acá hay un pequeño error. También es un metilo. Y hacia abajo tengo dos carbonos, por lo tanto, es un metilo. Pero, ¿qué dice la regla? Que primero se coloca el primer nombre del abecedario y en el abecedario, perdón, la primera letra, y en el abecedario está primero.